Tengo un hambre. Esperen, ¿qué es para comer? ¿Eh? Escúchame, le damos rápido. No, le damos rápido las llaves y nos vamos. Quiero vivir solo. Corre, corre, corre. Vale, tranquilo, el vasco está aquí esperando. Y cielo, tengo comida de sobra, por si quieres. Por fin, dame. No, una cosa es que... Sí, venga conmigo más, Anita. Repéteme. Un sobrito. ¿Anita? Sí, señor. Ah, sí. Ya decía yo, ¿de cuándo un manzanita fue ser grabado aquí? Vamos. Ahí tienes. Manzanita es un bretón. Eh, también tengo tus cés todavía de la última vez. Que, por lo que sea, han matado dos o tres lobos. Venga, 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 venga. Yo no sabía una cosa, pero los bretones son... Vamos, 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 pisa, 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 pisa. Oh, oh. Vamos, vamos, vamos. Vale. 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 Gracias. 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 Ya sé que tuvo un percance, que tuvo un percance. Corre, corre. No vamos a pasar. Vamos. Vamos. Manzanita dijo, yo mando aquí. Soy bajito, pero matón. Bueno, matona. No, los bretones cuidado, eh. Que tienen la fuerza de un belga, pero tienen la resistencia de unos envejes. Si es que ha sido lo que te lo digo, eh. Nos vinieron a atacar los lobos ayer, que estaban con los bretón. Y... se aplastó tres. Es que los bretones son caballeros. Vale. Vale, tengo un problema. ¿Que problema tienes ahora? Vale. Me voy a comer la copeta con el rifle. Ah, uy. Vale, cuidado. Cuidado, cuidado. Le hace... el desayuno. Te presento a... te presento a Juan. Es el jardinero, imagino. Sí, le tengo trabajando para que esté todo bien. bien para eso. Tengo trabajando en total a unas 10 personas en servicios de jardín solo. 11, tiene ese cocodrilo de ahí. De hecho le voy a decir hola. A ver, dame un segundo. Sí, no te preocupes. Vale. Oye, ¿tú sabes qué le pasa a Bia? Que tiene como cara así un poco de... Es que hace un día de no parar, de ir de arriba para abajo, ya sabes. Vale, vale. A ver... Ya está. Prueba de abrir y cerrar bien las puertas. A ver si le da bien la llave. Vale. ¿Sabes lo bueno de mi casa? Sí, sí, sí. Dime. Que si para la zona de Katherine, vale, si no tiene ahí afuera por lo que sea y llueve... Vale. Está esta zona. Henry, Henry, Henry. ¿Qué? Yo, 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 yo. Dime. Vamos para afuera, al jardín. Hay que verificar que el jardín esté bien para todo. No está Juancho. Henry, adivina lo que sigue en la fuente. Una polla. Sí. Sí, 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 sí. No la moví. Lo dejé ahí para las siguientes mascaradas, de hecho, para vosotros. Eh... Pues muchas gracias. No... Tiene... Tiene historia. Ay, qué intenso. Ya lo sé. Por eso no la moví. Yo mañana voy a probar para intentar traer el barco de mopos aquí, y si es posible, pues ya tengo planes. Vale. Hostia, qué recuerdos. Lo voy a ir, lo voy a quitar. Porque ese sofá ya no me gusta ahí. Ya sé. Tengo mejores planes para ese sofá, la verdad. Bueno... Nos quedamos un poquito cerca. Os dejo ahí vuestro momentito romántico. Ay, mira qué puñera. Shhh. Eh... Entonces... Es que suena un poco... ¿Qué? Suena un poco... Espérate, voy a decirles una cosa. Vale. Ah... Henry, tenemos que hablar. Ah... ¿Cómo que...? Espera, ¿qué? Vale. Poneos a su lado. Ahí, ahí. Vale. Eh... Henry. Quédese quieto. ¿Qué? Vale. Poco a poco, ¿vale? Vaaaale. Sí. Tú sabes... Que hace mucho, ¿verdad? Ah... Sí... Sí... ¿Nos vamos a casa? También, lo sé. Sí, que va... y que vamos a hacer papas. eh p-p-p-p-p-p-p-p-p-PHL ¿No es buena? ¿P-p-p-p-p-p-p-qué? Chico que tienes una puntería de envidia Menos mal que tú no has ido a burdele porque entonces tendrías 15 hijos sueltos Eh perdón Llevaba aguantándomelo todos días Y después a ver que esta mañana por Blackwater no me encontraba tan muy bien y un cierre me dijo que me palpó y me dijo que está próxima en tres meses. La tina está bien. Dios, por si acaso se va para atrás. No creo. Esperemos. No creo. Pero, 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 pero. Oye, oye, oye. Que la emoción no soy yo. Lo siento, lleva agua, entonces no me quiero tirar eso. No, ya, ya, ya. Pero, que, 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 que buena noticia. Escúchame. Eh, yo. Ven conmigo, fin. Os dejamos vuestro momento romántico. O sea, que, 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 es que, no, no me lo, joder. Es que estoy, no, 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 no me lo estoy creyendo. A ver, que llevo esto puesto porque no me estoy creyendo. Mi papá es que alguien que pongas no va a tener. Dios, que, Dios. Mira, yo, como, como, como si tengo que preparar todo mañana. Me da igual, eh. No me da igual, tú. No, no, no. ¡Joder, yo! ¡Es... es maravilloso! Yo... Es... es... Es que no me lo creo, es... Que... Que... Que tuyo... Eh... Joder, yo... No... 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 Todo estará bien, ¿vale? Vamos... Dios, es... Joder... Estoy... Estoy eufórico, es... O sea... O sea... Estoy... Con la persona que amo, me voy a casar con ella y encima ahora voy a ser padres... Mira... Mira... Mira que con... Muchas cosas... Esta... Mi... 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 Mi fe estaba... Estaba en decadencia, pero... No... Es... Te amo... Te amo... Pues... Es... Es que... Si... A... Me he... Se me ha... que yo tenga de salir, pero estoy en la tienda, ¿vale? Vale. Salir de lo más ilesa y mejor posible. Porque esta noche, sin dormir, 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 sin dormir. Y todo lo que estoy ocurriendo últimamente es saber que ya no soy una, que soy dos, hace que me ha metido miedo de que sean cinco, por alguna razón. A ver. Bueno. Esperemos que no. No, esperemos que... Esperemos que... Sí, porque el estable le está dando mucho dinero, pero no sé cómo es, si va cinco, la verdad. O dinero. Es que ya está. Es que... Somos una tienda. Y yo tengo que estar porro para mi familia. No puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo y créeme que puedo. Sí, sí. Sí. Voy a olvidarme de todo eso y a... Sí, sí. ¡Gracias! Creo que me acabas de hacer el hombre más feliz de este mundo. Sinceramente. Es... Te amo. Pues, 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 pues... Habrá que... Que adaptar el hogar, habrá que... Desensinarlo un poco. Bueno, sí, sí. Es que... Perdón, es que estoy un poco... Es que... Creo que no hay cosa más... Que más ilusión me haga que... Que formar una familia contigo. A mí lo que me daba miedo era... Lo que ya te conté, pero... Joder... Algo tan... Tan importante... Y... 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 Y...